hola mi nombre es de la impadilla y hoy les voy a mostrar el paso a paso para hacer un bullet journal este es lo que vamos a hacer hoy la agenda o el cuaderno como tal actualmente en el mercado existe una gran variedad de agendas y cuadernos diseñados especialmente para bullet journal pero si tú eres como yo y te gusta poner manos a la obra y hacer tus propios cuadernos pues yo te muestro el paso a paso para hacerlo el paso a paso para hacer el bullet journal lo he dividido en tres vídeos el primer vídeo que es este que están viendo vamos a hablar de los materiales que vamos a utilizar para crear nuestra agenda bullet journal y cómo vamos a preparar las hojas para este proyecto en el segundo vídeo les voy a mostrar cómo vamos a coser las hojas como pueden ver las hojas están cocidas y en el tercer vídeo les voy a mostrar cómo vamos a encuadernar lo como le vamos a colocar la carátula a nuestra agenda todos los links asociados a este proyecto se los dejo en la descripción así que manos a la obra el bolichorno es un sistema de organización personal es una especie de agenda pero que se personaliza bastante o se hace al gusto y medida de cada quien más adelante compartiré con ustedes otro vídeo hablando más detalladamente de qué es un bolichero no para que se utilice y todas esas cosas hoy me voy a dedicar a mostrarle el paso a paso de cómo crear el cuaderno como tal para hacer el bolichero no vamos a necesitar unos cuantos materiales para comenzar vamos a utilizar hojas yo voy a utilizar hojas tamaño carta pueden utilizar las hojas que utilizamos para imprimir las que se utilizan para la impresora estas que funcionan perfectamente bien en este caso en particular yo voy a utilizar estas hojas que tenemos acá que es papel fino es gris lo pueden hacer del color que ustedes prefieran yo en este caso escogí gris y voy a utilizar dos paquetitos de 24 hojas cada uno voy a utilizar este porque estos son un poco más grueso que las hojas para impresora y así me permite trabajar más cómodamente con los marcadores y no se me va a traspasar al otro lado sin embargo vuelvo y les repito trabajar con estas hojas les va a resultar perfectamente bien sin ningún problema otro detalle es que cada una de las hojas que voy a utilizar las voy a imprimir como pueden ver está acá pueden ver una serie de puntos yo todas estas hojas que tengo acá las voy a pasar por la impresora y las voy a imprimir de esta manera estos puntos nos sirven como guía a la hora de crear nuestro formato en el bolichero no eso ya lo veremos más adelante para poder imprimir las hojas de esta manera necesitan un archivo que yo se los voy a dejar en mi blog dibujando con deline punto blogspot punto com ahí van a encontrar un archivo pdf y simplemente lo que tienen es que imprimir las hojas para que le queden de esta manera esto no es estrictamente necesario ustedes pueden obviar ese paso pueden hacer su bolichero no sin necesidad de imprimirlo sin embargo estos punticos nos van a ayudar mucho a la hora de crear nuestros diseños y nuestro formato en la agenda o en el bolichero no otra cosa que vamos a necesitar es pega blanca pueden usar pega escolar o en este caso utilizando pega blanca para manualidades no hay ninguna diferencia vamos a necesitar hilo y aguja acá está la aguja es una aguja gruesa como pueden ver resistente vamos a necesitar esto también vamos a necesitar un pincel y esto es para esparcir la pega vamos a necesitar dos retazos de cartón las medidas de este cartón de estos cartones son de 14.5 centímetros por 22.5 centímetros vamos a necesitar 2 en este caso yo utilicé cartón de reciclaje tengo unas cajas que yo tenía simplemente les corte a la medida también vamos a necesitar otro retazo de cartón de 22.5 centímetros y el ancho de las hojas este ancho lo vamos a determinar un poco más adelante ya ya van a ver a qué me refiero vamos a necesitar 2 cartulinas como ven acá tengo 2 cartulinas de 22.5 centímetros por 29 centímetros entonces son 22.5 centímetros por 29 centímetros y otro retazo de cartulina con esto que vamos a forrar nuestro publición o nuestra agenda así que esto puede ser al gusto de cada quien puede ser estampado yo y yo en este caso voy a voy a forrar la de color negro ahora bien para comenzar con el trabajo como les había comentado simplemente voy a imprimir todas las hojas que voy a utilizar en este caso estos dos paquetes de 24 cada uno los voy a imprimir con este formato y lo voy a imprimir por ambos lados y aquí tengo las hojas listas las imprimí por ambos lados ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar cada una de las hojas por la mitad de esta manera a lo ancho de la hoja lo vamos a doblar por la mitad vamos a asegurarnos de que queden perfectamente cuadradas las esquinas de esta manera que queden bien alineadas y las vamos a doblar yo me voy a ayudar con una paleta como ésta para marcar bien el doblez esto es bien importante y hay que hacerlo para que se marque perfectamente bien este doblez y no quede tan abombado nuestra libreta o nuestra agenda una vez la tengamos lista como pueden ver pasé dos veces por ambos lados pasé mi paleta de esta manera luego lo volteé lo volví a pasar y así me aseguro que el doblez quede perfectamente bien marcado esto lo vamos a hacer con cada una de las hojas que tenemos acá vamos a doblar y aquí tenemos todas las hojas bien dobladas como pudieron ver yo me ayudé de esta paleta para marcar bien el doblez y esto es bien importante esto es muy importante porque esto nos va a permitir una vez hayamos marcado bien el doblez nos va a permitir que nuestra nuestras hojas nos queden todas bien planetas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las hojas en grupos de 5 de esta manera vamos a colocar una dentro de la otra 5 2 3 4 y 5 de esta forma esto lo vamos a hacer con todas las hojas vamos a irlas colocando en grupos de 5 aquí ya tenemos todos los grupos de hojas listos si les sobran hojas o le faltan hojas para hacer el último grupo si les sobran una o dos hojas pues pueden hacer un grupo de hojas de 6 o 7 máximo si le faltan pues el último grupo lo pueden hacer de 3 o lo pueden este o las hojas que sobren las pueden colocar en los otros grupos la cuestión es tratar de no hacerlos muy gruesos o colocar muchas hojas porque entonces el grupo se vuelve muy grueso y distorsiona un poco el resultado final así que pueden jugar con el número de hojas si no tienen exactamente para hacer todos los grupos de 5 hojas pues pueden agregarle o quitarle una máximo dos ok ya terminamos la primera etapa de nuestra libreta ya hablamos de los materiales y ya organizamos las hojas para crear nuestra agenda bullet journal como pueden ver queda bien bonita en la descripción del vídeo les dejo todos los links asociados con este proyecto así que los invito a ver el siguiente vídeo donde vamos a coser nuestras hojas quería comentarles que este paso a paso que les estoy mostrando para el bullet journal también se puede aplicar para hacer nuestros propios libros para dibujo nuestros propios sketchbooks como pueden ver este sketchbook me lo hice yo utilizando este mismo paso a paso la diferencia fue el tipo de hoja que utilice que hojas para dibujo para sketchbook y el tamaño sin embargo el resto del proceso lo hice exactamente igual así que este proceso que les estoy mostrando sirve tanto para su agenda bullet journal como para cualquier otro tipo de cuaderno que quieran hacer y en cualquier otro tamaño así que los invito a ver la última parte de este paso a paso con esta me despido si tienen alguna duda idea o comentario pues escríbanme que yo con mucho gusto les contestaré y como siempre si te gustó este vídeo te pido me regales un like y si no te has suscrito te invito a suscribirte para que seas parte de esta comunidad que todos los días quieres un poco más ya en los próximos vídeos y les iré mostrando cómo vamos a llenar nuestro bullet journal hasta la próxima chao te invito a visitar mi canal ahí puedes encontrar una gran variedad de vídeos tanto de dibujo como de manualidades he organizado los vídeos en lista de reproducción para que los puedas encontrar más fácilmente si te gusta recuerda suscribirte para que mantengamos el contacto y puedas recibir notificaciones de mis nuevas publicaciones gracias por tu visita chao hasta la próxima